¡Suscríbete! Quietos, relajaos, que no es para tanto, pero por si acaso jubilarte un arid. Guantes, mascarillas, lávate las manos, borlo la pantalla, ¡ay que estés por Dios! Quédate en casa, darte la terraza, parece que hay tiempo sin el paro. Ponte a dos metros y sigue los consejos que te han dado en la televisión Llega de casa, la de la terraza, parece que el tiempo se paró Ponte a dos metros y sigue los consejos que te han dado en la televisión Y hoy ya tengo ganas de volver a casa, pues feliz carrido es nuestro hogar Calla, ¿qué dices? Con lo bien que estamos en el hotel me quiero quedar Guantes, mascarillas, lávate las manos, borro la pantalla, hay que estés por Dios Ponte a dos metros y sigue los consejos que te han dado en la televisión Ponte a dos metros y sigue los consejos que te han dado en la televisión Quédate en casa, abrazo en la tazana, parece que el tiempo se paró Ponte a dos metros y sigue los consejos que te han dado en la televisión Quédate en casa, abrazo en la tazana, parece que el tiempo se paró Ponte a dos metros y sigue los consejos que te han dado en la televisión Quédate en casa, abrazo en la tazana, parece que el tiempo se paró Ponte a dos metros y sigue los consejos que te han dado en la televisión Quédate en casa, abrazo en la tazana, parece que el tiempo se paró Ponte a dos metros y sigue los consejos que te han dado en la televisión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!